La tristeza me acobarda, hay veces tiendo a llorar, de pensar que a la blanquita ya no vamos a escuchar, la radio ya no es la misma, si la vamos a extrañar. Blanca Inés la potranquita se nos fue y no volverá, solamente los recuerdos que dejaste vivirán, en la mente de la gente que te quiere de verdad. Esas mañanas alegres que nos diste al despertar, con ese positivismo nos mandaste saludar, dedicándonos canciones que nos gustaba escuchar. El consuelo que nos queda, que ya jamás sufrirás, los dolores y tristezas ya nunca los sentirás, porque en la gloria de Dios feliz por siempre estarás. La amargura que me invade por no poder aceptar, pero pensándolo bien es la triste realidad, Si Dios nos hace el llamado, no debemos renegar. Guerrero siempre lo fuiste, desde muy temprana edad. Muchas batallas ganaste y cansada debes de estar, por eso con Dios al cielo, tu alma se fue a descansar. Guerrero siempre lo fuiste, por eso que no te lo fuiste, porque en la gloria de Dios al cielo, tu alma se fue a descansar. ¡Gracias!